La reyección de la familia y el derecho familiar en los ámbitos social y legislativo. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar, porque usted lo sabe, porque nos ve, este es un programa de realidad. Hoy tenemos un programa especial, coincide con el cuarto aniversario de la fundación del Canal Judicial y el inicio del segundo año de este programa Derecho Familiar. Es un privilegio para quien conduce este programa recibir hoy a tres distinguidas miembras del Congreso de la Unión, diputadas federales, que me voy a permitir presentar a ustedes la licenciada Diva Adamira Gastelumbajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por estar con nosotros. Ella es representante del Partido Revolucionario Institucional. La licenciada Enoé, Margarita Uranga Muñoz. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ella es miembro del Partido de la Revolución Democrática y la licenciada Paz Gutiérrez Cortina, que recibimos con mucho gusto. Muchas gracias. También diputada federal. Ella representa al Partido Acción Nacional. Como ustedes pueden ver, es muy interesante que tengamos aquí la representación de los más importantes partidos políticos de este país, ellas dignas titulares del poder legislativo, que en el tema que hemos escogido es precisamente esa protección que merece la familia, esas diferentes clases de familia que tenemos a nivel nacional y que ellas comparten su preocupación porque la familia esté protegida en los mejores términos. Entonces, yo quisiera pedirle a la diputada Gastelum que nos haga un poco la referencia, ella en su calidad de presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara del Congreso de la Unión, ¿qué piensa, qué siente, de qué manera cree usted que se puede ayudar a la familia mexicana? Bueno, considero que desde el apartado legislativo tenemos una deuda muy importante, una deuda histórica con este ente social básico para el desarrollo de la sociedad. Me voy a referir eminentemente a la tarea parlamentaria. El trabajo que debiéramos de haber realizado, desde antes yo he tenido otras oportunidades, sería la revisión exactamente de lo que marca la norma. Estamos con la realidad que vivimos, qué instituciones de familia se han revisado, los estados, la armonización estatal es adecuada. Yo creo que hay una gran deuda con el tema del derecho familiar y precisamente esta comisión nos hemos propuesto desde su nacimiento hacer un trabajo que marque huella, no solamente como legislatura o como partido, sino por la necesidad urgente que tenemos en este momento por la descomposición que pasa del país y exactamente esa base tan importante de donde puedo decir que es un laboratorio de hombres y mujeres que emigran en su mayoría o antes de su mayoría de edad con diferentes situaciones que han enrarecido el tejido social, que han quebrajado el tejido social y que creo que la manera más clara que como diputadas y diputados tendríamos que hacer es revisar la norma, aplicarnos y un sueño que seguramente aquí se va a tocar es poder tener un modelo, un modelo tipo, un código de familia, como le pongamos, pero que exactamente revisamos lo que tiene que ver con un derecho fundamental en la vida de todos, especialmente de los mexicanos y las mexicanas. Gracias diputada. Bueno, es una claridad que yo recogería parafraseando algo de lo que dijo. ¿Qué piensan ustedes de que este país tiene 32 formas diferentes de ver a la misma familia? Ustedes salen del Distrito Federal, llegan al Estado de México y ahí es otra legislación. Y cruzamos a Puebla, bueno no se diga si vamos a Guerrero o vamos hasta Baja California o a Sinaloa. Entonces esto nos permite en un momento dado preguntarle a la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz que ha sido una gran batalladora y debemos hacerle aquí un reconocimiento público a esta igualdad del hombre y la mujer, que no haya discriminación, que se reconozca esa realidad porque el verdadero jurista es el que recoge la realidad fáctica y la hace norma jurídica o dicta una norma jurídica para que esa realidad fáctica sea verdadera protección a la familia. Diputada, ante esta diversidad de legislaciones, de normas y teniendo ustedes la responsabilidad, como bien ustedes lo saben, el artículo cuarto constitucional enumera todas las garantías constitucionales de la familia. ¿Qué hacemos? ¿Se respetan? ¿Son garantías que nada más en ciertos estados se entienden o en realidad usted tendría una propuesta como miembro de este partido que se ha caracterizado por cosas muy importantes y llevar toda esta democracia a una realidad y que lo estamos viviendo ahora? Entonces, ustedes históricamente tienen una responsabilidad que después la historia va a decir qué hicieron estas diputadas. ¿Usted qué piensa de esta cómo proteger mejor a la familia? Sin duda lo que está sucediendo en el país en términos de la construcción legislativa en relación a la familia obliga a que México busque dar un salto que lo ponga además al corriente de sus deudas internacionales. La ONU ha sido especial impulsora del tema de la familia y la protección en el reconocimiento además de su diversidad. México es signante de varios de los tratados, de todos los tratados que tienen que ver con familia a nivel internacional y en específico de aquellos que reconocen que la familia no tiene una única estructura, que la familia nuclear tradicional es una más de las distintas formas de familia que tenemos y México se ha comprometido en la ONU, así lo tenemos firmado, a crear leyes y políticas públicas que fortalezcan y den protección a la diversidad de familias en el país. Entonces, hoy tenemos la oportunidad, afortunadamente, creo que la preocupación es colectiva de entrar a la construcción de un código federal de familia que además de paso al de procedimientos en el que entremos a esta revisión de lo que es la familia atendiendo a la realidad social, atendiendo a la composición que el CONAPO nos da en sus datos duros, en sus cifras duras, reconociendo que hay un grupo familiar que ocupa además una cuarta parte del país que son jefaturados de mujeres viviendo solas con hijos, reconociendo que existen las familias extendidas, reconociendo que existen las familias homoparentales y crear una legislación que permite que buscamos la armonización a nivel federal porque además en esta confusión y en este tratamiento tan desigual tenemos estados que sí tienen códigos familiares, estados que atienden el aspecto de la familia a partir del código civil que en general es el que se ha atendido como norma y como ya señalaba la diputada Diva, por ello nuestra responsabilidad es darle la independencia legislativa a la familia y generar el código que del cuarto se desprende para el que atendamos a una realidad que es integral, que obliga no sólo a generar políticas públicas que la protejan, la fortalezcan, sino que atiendan a la complejidad y a las crisis que la propia familia atraviesa, la violencia familiar en el país lamentablemente sigue a la alta, no hemos encontrado una salida para que lo que son las familias extendidas en la atención a las personas de la tercera edad tenga un caos correcto al interior de las familias, las salidas, y atiendo a la autocrítica más hacia la izquierda, las salidas complacientes de resolver el problema de los ancianos dándoles dinero directamente y lavándote como Estado las manos, no están entendiendo realmente cómo está compuesta la familia mexicana y no están cumpliendo con la responsabilidad. Creo que ni como gobierno ni como legislatura hemos sabido estar a la altura de la realidad y que esa crisis ha tocado un fondo que particularmente entre quienes estamos hoy aquí está generando el interés suficiente para que seamos muy optimistas en cuanto a que lograremos dar un paso que sin duda resultará histórico avanzando hasta un código de familia a nivel federal. Gracias, diputada. Bueno, es evidente, como ustedes lo acaban de escuchar, que hay un común denominador. Por favor, todos queremos proteger a la familia. De repente hay impedimentos que dicen es que el Congreso no tiene facultades para legislar en materia federal porque es una materia local. Sí, nada más que estamos hablando, estamos hablando de las garantías constitucionales del cuarto en favor de la familia. Y esta Cámara, estas diputadas, este poder legislativo, por supuesto que tiene facultades para convertir una ley familiar federal en la ley suplementaria, la ley complementaria, la ley reglamentaria del cuarto constitucional. Vamos a escuchar la opinión de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, que seguramente, como ha mostrado siempre este interés y esta inquietud, tendrá que decirnos algo al respecto. Por favor, diputada. Gracias, diputada. Doctor, en este sentido, pues yo le diría a usted que hay que aprovechar esta oportunidad que usted mismo nos señalaba, de la construcción de esta parte homogénea para toda la República en cuanto a las garantías que protegen a la familia. Y precisamente, desprendiéndonos del cuarto constitucional, garantizar que efectivamente dentro de las familias, tanto el hombre como la mujer, tengan las mismas garantías individuales que les otorga la Constitución. Porque en muchos aspectos, pues se ha hecho mucho énfasis, por ejemplo, ahorita en los derechos de la mujer, pero en algunos casos se violan también los derechos del hombre, por ejemplo, en cuestiones de paternidad, o por ejemplo, en cuestiones también, como mencionaba hace un rato usted, en cuestiones de divorcio, en los cuales no se toma en cuenta, por ejemplo, la opinión de los hombres. O sea, si queremos que la familia se fortalezca, yo la concibo como una unidad estratégica entre varón y mujer, y en este sentido la Constitución garantiza a la familia como primer espacio educativo, por eso la protección de la ley. La familia como ese primer espacio que garantice también los derechos humanos del individuo, que garantice también, pues, no solamente la manutención material, digamos, alimentación, vivienda, educación, sino también todos aquellos bienes espirituales de tutela y de cuidado que los padres deben garantizarle a sus hijos. Por lo tanto, pues, yo sí creo muy importante hacer, digamos, un común denominador en las cuestiones fundamentales de lo que la familia es en esencia, de lo que la familia representa, de lo que la familia debe garantizar para que nuestro país funcione. Gran parte del deterioro social que estamos viviendo ahorita, en violencia, en drogadicción, en inseguridad, etc., depende también de la crisis interna que viven las familias mexicanas. Y estas crisis también se explican, no solamente en el contexto internacional, sino también en el contexto nacional, en que no han habido políticas familiares especialmente dirigidas a la protección de la familia como tal. Han sido políticas que no siguen un eje transversal en cuanto a una perspectiva de familia, que es lo que quisiéramos también nosotros impulsar, que todas las políticas públicas contemplaran este eje transversal de protección a la familia en todos los sentidos, en el trabajo, en la vivienda, en la educación, en la economía. ¿Qué políticas hay, por ejemplo, que favorezcan la economía familiar, por ejemplo, en cuanto a facilidades fiscales, que estos padres que están haciendo un gran esfuerzo en educar a sus hijos, o sea, qué garantía se les da o qué ayuda adicional se les da, o lo que mencionaba también la diputada Enoe, tantas labores asistenciales que cubren nuestras familias, que de alguna manera tienen que ser reconocidas y retruidas por el Estado mexicano. Por lo tanto, pues yo considero muy, muy importante hacer este código que de alguna manera uniformara o que de alguna manera pusiera un común denominador a esta ayuda fundamental que solicitan y requieren todas las familias mexicanas. Gracias. Bueno, es evidente, ustedes se dan cuenta, que estamos en una posición convergente, estamos frente a un mandato, que yo voy a llamar la atención de las diputadas, sobre él antes de ir al corte. La Constitución nos ordena a todos los mexicanos y a quienes especialmente tienen esta delicada labor de legislar a favor de la familia, algo fundamental, no vamos a descubrir el hilo negro. El cuarto constitucional dice que el Estado debe propiciar las políticas públicas para proteger a las familias. El cuarto no dice que esto se reserva a los Estados, al gobernador que esté de moda y que quiera o no quiera hacer o tornar, si es soltero, si es divorciado, si gobierna en bicicleta y a base de saliva, no. Bueno, la Constitución dice, el hombre y la mujer son iguales. El Estado debe proteger la organización y desarrollo de la familia. Los niños hay que atender a su desarrollo integral, el interés superior del niño, la autoestima, ¿qué come? Un ambiente adecuado, un ambiente de salud propio. Nada más hay que ver lo que hizo el Constituyente de 1974 cuando modificó este artículo y ordena y ojalá estemos en el umbral de la historia para que esta 61 legislatura, este Honorable Congreso de la Unión, pueda darle a este país, como decía la diputada Gastelum y ratifican las diputadas Paz Gutiérrez y en Noé Margarita Uranga, tienen una deuda con nosotros, con las familias mexicanas. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. ¿Qué le parece a ustedes este programa? Interesante, ¿no? Recuerde que nos puede escribir al correo electrónico jguitrón arroba derechofamiliar.net y decirnos sus impresiones, a quién quiere ver, qué piensa de lo que le estamos diciendo o llamarnos al teléfono de la consultoría jurídica gratuita en Derecho Familiar 56 39 22 35 que como siempre de lunes a viernes de las 10 a las 14 horas estamos para atender lo que ustedes nos solicitan. Hablar de derecho familiar, de familia, de tribunales familiares, de protección a la familia Es un tema inagotable, pero además que justifica que aquí el poder legislativo nos honre con su presencia y nos digan qué sienten, qué piensan. Y ahora, en este segundo bloque, quisiera empezar con la diputada Ennoé Margarita Uranga Muñoz para que nos diga, en esa cuestión que ella empezó, hasta dónde podría llevar esta legislación. Bien dijo ella. Hay estados, concretamente, Hidalgo en 83, Zacatecas en 86, Morelos en el 2006, Michoacán en 2008 y Sanlís Potosí en el 2009, que tienen legislación familiar local. Los demás estados se manejan con normas decimonónicas civiles del Código Napoleón, hablando de la familia. Ella, antes de irnos, tocaba un tema que siempre que puedo lo menciono. ¿Qué tenía que hacer la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en quitar la violencia familiar? Como causal de divorcio. Ya no existe. A la señora le dan una golpiza, o al señor, y al día siguiente solicita el divorcio, y la golpiza se queda con ella. Pero es un tema que vamos a tocar más adelante. Para no desviarnos, porque es apasionante, quisiera escuchar, si me hace favor, diputada, en el sentido que íbamos, de estas importantes reflexiones suyas, en una legislación familiar federal, una ley familiar federal, y por supuesto, procedimientos. Sí, lo que tiene que distinguirse es que no nos estamos metiendo con el 27 constitucional, no nos estamos metiendo con el concepto de patrimonio familiar, sino estamos atendiendo a este mandato de velar por el desarrollo de las familias y por la igualdad. Tiene que distinguirse muy bien que, a diferencia de con el Código Civil, aquí no se trata de priorizar los derechos individuales. Estamos entrando al cuidado de colectividades y el que se entienda a estos lazos, a estos núcleos en todas sus diversidades, como entes que requieren de atención y de distribución de obligaciones y de derechos que tienen que ser vigilados por la ley. Lo importante es entender que no hay una familia sólida, que no hay una manera correcta de ser familia, que no hay una forma decretada de estar estructurado en este núcleo familiar, que las familias, y así lo establece la ley para referencia a matrimonio, se fundan a partir del apoyo mutuo, del derecho, del deseo de compartir compromiso de vida compartida, y ello hace que incluso haya familias que no tengan hijos, que también deba entenderse que dentro de las diversidades existen estas opciones, familias que están estructuradas por hombre-mujer, familia que están estructuradas por mujer-mujer, por hombre-hombre, familias que están estructuradas por una mujer sola encargada con los hijos, familias extendidas que afortunadamente en México siguen siendo una presencia muy importante, las redes familiares en las que están los abuelos, los padres, los hijos, y a veces hasta los tíos según la crisis nos dé, y que se requieren reglas del juego para la convivencia interna, que no han sido procuradas de manera homogénea por el Estado. No tenemos hasta el momento una política social que siquiera atienda de manera unificada a esta concepción de diversidad de familias en forma integral. Estamos atendiendo incluso a la problemática interna de las familias a gusto del gobernante en turno. Si un gobernador nos salió extremadamente machista, nos viene con un desinterés sobre los derechos de las mujeres. O una gobernadora feminista. Nos acaba de pasar, afortunadamente se ha detenido, pero hechos como una lamentable reforma a la constitución del Estado de Baja California en el que se intentó que los padres de familia pudieran quedar librados de la responsabilidad de pagar pensión con el simple hecho de pagar una multa. Afortunadamente el gobernador ha vetado esa reforma y se tendrá que regresar al Congreso local, pero podemos caer en absurdos tan graves como que haya un Congreso en pleno que decida que los hombres que tienen hijos puedan librar la responsabilidad de mantenerlos con el simple pago de una multa al gobierno. Entonces es emergente el que haya líneas directivas que hagan una responsabilidad que atienda, insisto, a los ordenamientos internacionales con los que México se ha cumplido, pero también a la realidad social de cómo está estructurado el país. Yo estoy de acuerdo con usted porque precisamente en una legislación familiar de este tamaño, federal, habría que considerar la familia tradicional, la familia de dos personas del mismo sexo, la familia que es producto de una inseminación artificial, la familia de la adopción o el que se queda solo, porque es evidente que hay otras familias, muchas familias, muchas familias, y el legislador tiene la obligación de recoger esta realidad. Entonces, pensando en estas circunstancias y lo que dice la diputada Uranga, seguramente que la diputada Paz Gutiérrez, que antes del corte nos señalaba cuestiones muy importantes en esta materia, podrá abundar, porque seguramente usted junto con nosotros reconoce que hay muchas familias. Sí, desde luego, por supuesto que en el país, en un país tan plural, existen diferentes tipos de familias, familias nucleares, familias extensas, familias formadas, pues a lo mejor, además de padre y madre, por tíos o por una madre sola, con la abuela, en fin, o sea, todos conocemos muy diferentes tipos de familias a las cuales hay que dar toda la protección del Estado. Sin embargo, habría que enfatizar que quizá el núcleo fundacional de la familia, digamos el origen fundacional de la familia, es precisamente matrimonio, hombre-mujer, en este sentido yo lo diría, ¿por qué? Porque precisamente la intención en origen y el interés del Estado de tutelar esta relación es precisamente, en fin, por el bien social que esta relación produce, por la relación sexual, que son los hijos. Entonces, habría que distinguir, yo sí creo aquí que habría que enfatizar, no dejarse llevar a lo mejor por cuestiones políticas, por intereses ideológicos de algunos partidos determinantes, sino distinguir, a lo mejor, entre la realidad matrimonial como tal, considerada hombre-mujer, para la que se tutela por la generación y por el bien social que son los hijos, y aquí todas aquellas sociedades de convivencia que si bien ya han sido reconocidas, tienen que ser también tuteladas específicamente y de manera distinta por el Estado. Yo pienso que en la medida en que se fortalezca esta relación fundacional, pues tendríamos que ser, se fortalecería la familia también de alguna manera, sin dejar de reconocer y de incluir también esos otros estilos o sociedades que se dan y que también han sido ya reconocidos en algunos estados. Bueno, es evidente lo que dice la diputada Paz Gutiérrez, muy acertado, que si pensáramos en una ley familiar federal, todas estas cuestiones de reconocer las diferentes clases de familia, tendrían un tratamiento jurídico adecuado, como bien ocurrió en el año 2006, cuando entre otras, no diría yo que es la autora, para no comprometerla, a la licenciada Uranga, cómo impulsó y logró el reconocimiento a través de lo que es la autonomía de la voluntad, la autonomía de la voluntad de dos personas que deciden hacer una sociedad de convivencia. Importantísimo. ¿Por qué? Tan solo si pensamos en las raíces latinas de matrimonio, matricimonium, la carga de la madre, el matrimonio aquí y en cualquier parte tendrá que ser de un hombre y una mujer, pero eso no quita, como lo señaló la licenciada Uranga, que hay que reconocer los efectos jurídicos, la realidad de quienes están precisamente en todas estas cuestiones. Por ejemplo, fue tan infortunada la reforma al 146 del Código Civil del DF, que debieron ser más explícitos, dijeron el matrimonio y la unión de dos personas. Pues, ¿qué les costaba auxiliarse de los que saben y decir es la unión de dos personas del mismo o diferente sexo? Punto. Dos personas, bueno. Pero estamos en un punto muy importante de, primero, que el Poder Legislativo reconozca la realidad social, jurídica, de la familia en el país. Como bien decía la diputada Uranga, estos de Baja California, que pretendían a través de una multa resolverlo, pues está tan grave como lo que hicieron en el Distrito Federal, que el Poder Legislativo no le dio más que para decir lo que resuelva el juez familiar es inapelable en materia de divorcio. Y el régimen de derecho y las garantías constitucionales, pero siempre es una tentación irse hacia ese tema, que no vamos, porque tengo que aprovechar esta oportunidad histórica de tener aquí sentado a los principales representantes en este país del Poder Legislativo. diputada Diva Gastelli. Sí, usted. Por ejemplo, ¿a usted qué le parecería que pensáramos en una ley federal, familiar, reglamentaria del cuarto constitucional? ¿Qué diría usted, su partido? ¿Qué diría la familia? Voy a hablar en dos tiempos, primero en primera persona. Usted hable como quiera. Yo soy abogada, pasé por enfrente de la universidad, doctor. Así es. Y una de mis especialidades es el derecho social y otra es el derecho familiar. Por supuesto. Un propósito muy importante el que le da por estudiar esta materia que a mucha gente no le importa, porque no representa grandes dividendos, porque así lo interpretan. Finalmente, cuando está bien las familias, el resto funciona. La sociedad y el Estado están mejor. Así es. Yo siento que por algo estamos aquí y esta oportunidad, me había invitado usted a este programa, pero si usted ya se dio cuenta, hubiera sido un desperdicio que yo solamente, o indebidamente, estas dos… Porque representan a sus partidos, traen la voz del PRD, la voz del PAN, está Convergencia y otros partidos, pero hemos coincidido, vamos por las coincidencias. Vamos a pagar esa deuda histórica que tenemos, porque ya tenemos todo un esquema. ¿Qué pasa cuando se dice va a haber una reforma, una ley? Luego los de los números dicen, ¿cuánto cuesta? ¿Qué cuánto cuesta? A mí me lo preguntaron muchos coordinadores. No cuesta, porque ya tenemos la infraestructura. Ya hay la carrera de derecho de familia, ya hay especialidad, ya hay jueces, ministerios públicos en la materia, ya hay todo un esquema. Entonces, ¿por qué le regatean a un derecho tan bello, tan hermoso, tan necesario, poder transitar con mayoría de edad? Ya es momento y por supuesto que esta ley reglamentaria sería muy importante que la sacáramos en esta legislatura. Porque cada vez llegan otros intereses a Cámara y finalmente estos grupos parlamentarios que tiene usted aquí enfrente, tenemos un gran interés. Los siete grupos han dicho, sí, vamos. Hay que trabajar ya en un esquema, como ha dicho en OE y Paz, en un documento en el que le quitemos, le pongamos, debatamos, digamos si el puntito de la I está bien o la coma. Bueno, pero trabajar ya en un documento porque el tiempo aprende. Para mí, y voy a hablar muy sinaloensemente, es un sueño guajiro el que podamos tener una ley reglamentaria. Hay muchas opiniones y otros que dicen que ahorita lo más importante es otras leyes, que si la de seguridad nacional, sí, qué bueno. Pero para qué quieres tener seguridad nacional si no está segura, si no están seguras las familias, qué es lo más importante que podemos ofertar en esta sociedad. Pues no estoy en contra de la reforma, la ley de seguridad nacional, ni la de derechos humanos ni la demás, pero empecemos del principio de ser un maestro y el principio está ahí. Vamos a trabajar muy fuertemente. Yo estoy encantada, voy a volver a usar un término sinaloense, me saqué la lotería sin cachito, este grupo de hombres y mujeres que forma la Comisión Especial de la Familia son gente muy comprometida, gente que sabe que viene a esta comisión exactamente a producir primero políticas públicas con perspectiva de género en el próximo presupuesto. No es un juego. La revisión de algunas instituciones de familia en tanto llega, el documento con el que trabajemos por una ley y finalmente una ley que será fabuloso tenerla en el país y no para que nos ponga la estrellita, sino para que este país finalmente tenga una ley reglamentaria en lo más importante que son las familias y que pueda servir de reflejo al resto de los estados, servir de ejemplo, de modelo a los estados de tal manera que no se castigue más al que se roga un caballo como en mi tierra, que el que provoca una violación, por ejemplo, que no importa, golpea a una mujer, me van a dar un coscorrón porque estoy poniendo ejemplos de mi estado, pero Chiapas, revisémoslo, cómo anda. Revisemos todo el país y vamos a darnos cuenta que vale la pena este esfuerzo, que no es tan esfuerzo, que es un gran anhelo y que lo vamos a lograr. Bueno, precisamente les voy a decir algo que está en la ley a propósito de lo que dijo la diputada. En Chiapas, el Código Civil, en el artículo 582, fracción segunda, dice la timidez de la mujer es causa de incapacidad jurídica para que sea testigo en un instrumento notarial. ¿Cómo se mide eso? Bueno, pues es que obviamente el legislador cree que las mujeres son tímidas, no las conoce. No las conoce. Sin duda, lo que no hay que perder de vista es que hay una sociedad que construye también la forma de ser mujer y construye también la forma de ser hombre y parte del reto legislativo es cumplir con el precepto del cuarto de generar la igualdad. Y la igualdad pasa por generar las condiciones para que las mujeres puedan tener la independencia y los recursos suficientes para que su timidez sea un asunto de personalidad y no de duda jurídica. Por eso es tan importante que usted, que nos hace el privilegio de recibirnos en su casa, sepa que aquí está representado el verdadero poder, el real, el legislativo, en las manos de estas compañeras diputadas está el que esto sea una realidad. Les decía yo a ella, en 1917, México fue el primer país del mundo que legisló en favor de la familia. Y hoy, en el año 2010, voy a dar un ejemplo muy simple. En el Distrito Federal hay 42 juzgados familiares. Hay cuatro salas familiares, o sea, 12 magistrados familiares. ¿Y qué creen? No hay leyes familiares. Es así como si en este momento se quitara el código penal y nos quedáramos con los juzgados penales y los jueces y sin códigos penales, ¿qué pasaría? Si revisamos las jurisprudencias, tesis y contradicciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera sala, la mayor parte de sus resoluciones son de derecho familiar. Fundamental. Entonces, estamos con el interés superior que representa la familia. No el interés individual de una persona, ni siquiera el interés colectivo de la sociedad. Porque nuestra familia, los cuatro que estamos aquí, cada uno representamos una familia que no vamos a sacrificar por la sociedad. Ella es un interés superior. Pero los legisladores tienen la obligación de decirnos, esta es la norma, y otro cambio importantísimo. El derecho familiar se funda más en deberes por cumplir que derechos exigidos. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Gracias por seguir con nosotros. Está usted viendo el programa de derecho familiar, con la presencia de tres distinguidas diputadas federales que representan al Poder Legislativo en este movimiento, en esta iniciativa, en esta preocupación que hacemos pública. Opine usted sobre esto. Es necesario que este país tenga una legislación familiar federal y una legislación familiar procedimental, precisamente para que los jueces tengan los instrumentos, para que la justicia sea pronta y expedita, para que usted, madre soltera, madre inseminada, usted, papá golpeado, niños sin padres, o donde no les han dado sus alimentos, puedan, en un momento dado, tener una protección jurídica. Entonces, en esta tercera parte de nuestro programa, y le agradecemos que nos siga usted sintonizando, no le cambie, porque ya ve que siempre hay algo interesante, algo novedoso, y seguramente hoy, que con tres distinguidas diputadas hemos hecho realidad este programa, usted tendrá cosas que decirnos, hágalo por el correo electrónico o por el teléfono. Yo quisiera preguntarle a la diputada Paz Gutiérrez Cortina, ella es distinguida miembra del Partido Acción Nacional, también representa al Poder Legislativo, ¿hasta dónde sería capaz de llegar en su movimiento, en el apoyo del partido que usted representa, para hacer realidad esta legislatura, esta legislación? Pues yo sería capaz, hasta donde sea necesario, o sea, porque realmente, así como lo han expresado mis compañeras, es una ilusión y valdría la pena nuestra gestión de legisladores, y justificaría plenamente si lográramos materializar esta intención, este ideal de fortalecer a las familias mexicanas. Yo estoy convencida que un país vale lo que valen sus familias, un país es fuerte en la medida en que sus familias sean fuertes, y las familias serán fuertes en la medida en que cuenten con una protección específica y concreta. Comentábamos hace un rato esas diferencias culturales entre Chiapas y Nuevo León o Jalisco, de cómo las mujeres siguen siendo recriminadas en unos estados, o se les siguen siendo negando sus derechos fundamentales en otros, precisamente por eso, porque no hay una homogeneidad en todos estos códigos familiares. Entonces, es muy importante que las garantías individuales, hombre, mujer, niños y todos los miembros de la familia, estén garantizadas no por patrones culturales, regionales, sino por garantías constitucionales. Ese es realmente nuestro sueño, y si usted me pregunta hasta dónde hay que llegar, hasta dónde haga falta, estoy dispuesta a hacerlo. Gracias. Diputada Gastelum, hay que aterrizar los proyectos, porque a veces queda uno en la historia, escribe libros muy bonitos, aquí usted, como representante del Partido Revolucional Institucional, como presidenta de esta Comisión de Familia, y también con esa gran preocupación, por ejemplo, ¿qué propondría? Políticas públicas, creación de grupos de trabajo, porque bueno, aquí hay tres miembros del Poder Legislativo femenino, necesitamos integrar también a los hombres. Están integrados. ¿Qué propondría usted, por ejemplo, como un paso inmediato, constituirnos ya en un grupo de trabajo? Totalmente, hemos iniciado, primero, en un plan de trabajo de la Comisión, que fue validado por todas las fuerzas, no nomás por quienes estamos aquí, sino por el resto de los partidos que están representados al interior, hemos cabildado con todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, porque esto es así, hay que saber vender lo que queremos para poder transitar, y hemos tenido una muy, muy buena respuesta. Y seguidamente, bueno, Noé es una gente que trabaja el tema, sabe del tema, paz ni se diga, es una gente que lo conoce, sin embargo, la técnica jurídica no es tan sencilla, el elaborar un documento que sirva, necesitamos echar mano de expertos y expertas, como es su caso, este es un agente, dicen, es un agente muy inteligente, el doctor, bueno, para mí es un sol que da luz en un tema tan importante como es el derecho familiar, y lo queremos invitar, nosotros hemos platicado, al principio miramos una lista para lo del coloquio y quiénes son estas gentes, dónde andan, qué hacen, aquí ahora salen a comprar, iba a decir el pan, también, pero tenemos que hacer un muy buen grupo de trabajo, de tal manera que primero la mesa directiva, luego el pleno, pero luego toda la cámara, porque tenemos que llevar eso a toda la cámara, y luego socializarlo, visibilizar el tema en el país, me estoy adelantando algo que va a pasar un momento más, tenemos pleno de la comisión, les estoy proponiendo a las compañeras poder ir a por lo menos a tres puntos del país y jalar, no solamente territorialmente, políticamente, esquemas como Nuevo León, por decir, Chiapas o Querétaro, el Distrito Federal, de tal manera de ir avanzando y decir, estamos ocupadas y preocupadas, preocupados en un tema fundamental, estamos decididas a hacer toda esta escaleta de actividades que nos lleven al punto central, que es esta ley, marco, esta ley tipo, como se llame, pero que regule, reglamente las familias mexicanas. Qué importante, y yo desde ahora, obviamente, asumimos un compromiso, es un compromiso permanente, para apoyar a este grupo, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene los mejores investigadores, los mejores profesores, en esta materia, y por supuesto, tendrán el apoyo que nosotros podamos dar, incluso me comprometería desde ahora a decirles, por los tiempos, hay que hacer un proyecto que entre en el próximo periodo, o sea, hay que tener un documento hecho, terminado, yo creo que antes del mes de octubre, y nosotros, los profesores que yo represento, los que nos acompañan en esto, haremos un esfuerzo en nuestra agenda, con el permiso del director de la Facultad de Derecho, el doctor Ruperto Patiño, para acompañarlos, si hay que ir a Michoacán, si hay que ir a Baja California, y vamos a hablarles, y vamos a decirles, y vamos a empezar con algo muy simple, por ejemplo, ¿qué tienen en Baja California, de derecho familiar? ¿Qué tienen en Tamaulipas? ¿Esto es lo que quieren para sus familias? La Constitución dice otra cosa, y vamos a medirnos con las personas, los que no están a favor, que se sumen, o los que tengan X ideas, pues meterlos a esto, como bien decía la diputada Uranga, existen estos grupos, de personas del mismo sexo, existen estas personas que tienen, los mismos derechos que los demás, entonces hay que incluirlos, hay que ver por ellos también, porque si no, la ley nace muerta, si nosotros, no sumamos, si no hacemos una especie de apertura, un foro para que la gente opine, pues esto va a ser una, como el castillo de la pureza, en cambio, si llegamos a esta realidad, que es la batalla que usted ha dado, y la ha ganado, eso es muy importante, no tenemos otro remedio que ganarla, no tenemos otro remedio que ganarla, por el bien del país. esas políticas públicas, que hagamos una realidad, este proyecto, ¿usted hasta dónde piensa llegar? Bueno, primero, primero, agradecerle muchísimo, el generoso ofrecimiento, desde luego, que, que, es, ya, un, un piso, estupendísimo, para iniciar, este, este trabajo, y también, muy clara, de que, lo que tenemos enfrente, va a implicar, superar, muchos disensos, no, no, no va a ser, sencillo, vemos, tenemos posturas, visiones, distintas, y creo que, el objetivo, y, y la meta, indispensable, para mí, el, el irreductible, en este terreno, es, el, volviendo a la, a la figura tan bonita, que usted hacía, de, los cuatro que estamos aquí, representamos a cuatro familias, que estas cuatro familias, estas cuatro formas de ser familia, que estamos sentadas, hoy aquí, tengamos los mismos derechos, tengamos el mismo cobijo jurídico, tengamos el mismo reconocimiento, y el mismo peso, que se entienda, que la familia de paz, tiene los mismos derechos, y, las mismas obligaciones, que tiene mi familia, y que, ninguna, de, de ellas, puede ser discriminada, o, ninguna, de las familias, es mejor que la otra, que creo que la, la máxima aspiración, es que las familias, estén fundadas, en el principio, en el principio de la elección, de la familia, del amor, del compromiso, de construir una vida, en forma propositiva, y que, la elección que cada uno haga, de cómo construir su familia, sea un asunto de cada quien, y en esa medida, que el Estado, aprenda a, que su responsabilidad, de la inclusión, de la igualdad de oportunidades, y de trato, como premisa, para construir, este código de relaciones, es, el, la, la, principal herramienta, la mejor, para generar, un futuro, creo, mucho más positivo, para México, la mejor manera, de acabar, con la violencia, de acabar, con el deterioro, en el que estamos, es, no imponiéndole a nadie, formas de vida, sino aprendiendo, que la diversidad, es uno, de los mejores valores sociales, que tenemos, el, que entendamos que la familia evolucionó, seguirá evolucionando, que la familia fundacional incluso no es la que conocemos como nuclear tradicional, que tiene antecedentes en otras muy distintas, no quiero ser provocadora, pero la primer familia incluso incluía hasta todos los esclavos y la gente que se tenía y hasta los animales que se tenían. Bueno, el origen de la palabra familia, famélico, era precisamente. Justamente, entonces, que se entienda que la familia evoluciona, que la familia cambie, que no hay una familia decretada como la buena, y en esa medida el que aprendamos que el respeto entre los distintos es lo que va a fortalecer, y además se llama a México a la modernidad en la que estamos obligados a entrar. El asunto, por ejemplo, de los matrimonios en el que usted y yo disentimos es un asunto que se está legislando en Europa. Los matrimonios de parejas del mismo sexo son una realidad más creciente en la Europa Occidental y en el caso del país tenemos ya la realidad de los matrimonios del mismo sexo en el Distrito Federal. Más allá de las opiniones a favor o en contra que pudieran haber, están ahí. Y lo que tiene que hacerse es atender a que todas esas estructuras que nos hemos dado, los pactos de solidaridad en Coahuila, que también son un avance importante, las propias sociedades de convivencia, que por cierto, y es muy importante decirlo, no, ni acaban, ni inician en las parejas del mismo sexo, la sociedad de convivencia es un instrumento que les da reconocimiento a hogares distintos al matrimonio. Ancianitos viviendo juntos, jefaturados femeninos que se unen para resistir la carencia de los malos salarios, madrinas y a hijados, etcétera. O sea, el que entendamos que la familia hoy por hoy se funda no a partir de un instinto inexistente, biológico, de protección ecosanguínea, sino de el amor y la elección. Yo le diría a la diputada abusando de su paciencia y todo, que me permitiera convocarlas nuevamente a participar en un programa de esta naturaleza, porque todas estas cuestiones es importante que ustedes las oigan y nos opinen sobre ellas. Para terminar, porque estamos con el tiempo muy encima, dicen que las obras maestras terminan como empiezan. Yo le diría a la diputada Diva Gastelum que a manera de conclusión nos dijera algo para que usted que nos ve en su casa se quede con esta impresión con ganas de escribirnos, porque este no es el fin, es el principio. Agradecer en principio esta oportunidad que nos dan a los integrantes de esta comisión a la mesa directiva en pleno para poder expresar nuestro compromiso en una materia tan importante como es una norma que le está haciendo falta al país que se desagregue de la codificación civil como es el derecho de las familias. Decirles que le tomamos la palabra para que sea usted un guía en esta tarea que nos hemos echado a cuesta muy optimistamente y nos ha ido muy bien no ha habido voces que digan que no al contrario escuchamos todos los días más voces que dicen que sí a favor de esta legislación y que queremos que en esta 61 legislatura quede un precedente muy importante mientras que por un lado el presidente de la república tiene una estrategia para combatir el narcotráfico que no voy a entrar en un análisis nosotros tenemos un esquema de decir que hay otra estrategia más que es a través de las familias mexicanas de este ente tan importante de organizarnos y que queremos la protección queremos una garantía y sobre todo queremos acatar lo que dice el cuarto constitucional vamos por el camino correcto creo que lo vamos a lograr y la meta que usted ha establecido doctor Wittrón para octubre pues hay que ajustar el paso ojalá lo logremos muchas gracias diputada unas palabras para si nos hace el honor de vernos como despedida decir que realmente creo que tenemos razones para ser optimistas en este esfuerzo la presidenta de la comisión la diputada Diva está realmente muy comprometida muy interesada ha sido un punto de unión que hace de verdad muy fuertes esfuerzos por encima de los disensos que naturalmente hay entre quienes tenemos ideologías distintas por darle salida a este tema que además estamos buscando la suma de la experiencia de quienes realmente tienen conocimiento en la materia a fondo desde todas las visiones no solo la del derecho sino la sociológica la antropológica y la investigación científica entonces la idea es realmente presentar un instrumento que sea un buen ejemplo para seguir por los congresos locales del país yo creo que les vamos a dar buenos resultados gracias una última conclusión diputada Paz como no doctor coincido perfectamente también con Diva me congratulo de que haya tenido esta sabiduría de haber acudido a semejante fuente y para nosotros realmente es un privilegio partir de esta plataforma académica de excelencia yo creo que para el país es una garantía realmente apoyarse en la sabiduría en la ciencia de personas tan notables que han tenido toda su vida esta inquietud y esta responsabilidad de haber luchado por el derecho familiar por lo tanto alguna de las cosas que usted mencionó lo denotan simplemente le voy a mencionar el involucrar a los hombres o sea personas masculinas en este equipo de trabajo es verdaderamente fundamental porque la familia no es cosa de hombres ni de mujeres la familia es de los hombres y de las mujeres y si nuestras familias sufren de deterioro es precisamente por un abandonismo que por cuestiones culturales se ha perpetrado en algunas ocasiones un abandonismo a lo mejor de presencia masculina que requerimos de manera muy importante para la corresponsabilidad social gracias muchas gracias bueno es evidente voy a parafrasear lo que decía la diputada exclusión de hombres y mujeres pero también familia solo de mujeres o solo de hombres muchas gracias de veras por recibirnos en su casa pronto tendrá usted noticias porque este distinguido grupo de diputadas no los vamos a dejar ir vamos a hacer un seguimiento vamos a enterarle a usted de cómo va todo esto y vamos a seguir esta batalla hasta hacer una realidad en la ley familiar federal muchas gracias a continuación lo invitamos a ver el mejor noticiero de la televisión ADN Noticias ADN Noticias ADN Noticias ADN Noticias ADN Noticias ADN Noticias Gracias por ver el video.